saber más en la búsqueda incesante del conocimiento hola cómo están amigos de youtube hoy vamos a hablar acerca de una de las tantas y diversas pruebas filosóficas de la existencia de dios que existen como es sabido a lo largo de la historia muchos filósofos han intentado probar la existencia de un dios como creador de todo lo existente sin embargo esta empresa siempre ha sido ardua no exenta de controversias incluso hasta nuestros días pareciera que la idea de dios está indefectiblemente ligada a una teología religiosa a una cuestión de fe pero la historia cuenta con sobrados ejemplos de filósofos que sirviéndose de su razón intentaron probar que un dios puede existir y ser el creador de todo lo que es están los que consideran que estos filósofos no han podido probar nada y que sus demostraciones son débiles o insuficientes otros por el contrario piensan que sus argumentos son absolutamente lógicos y fuertes pero no va a ser tarea de este vídeo juzgar el éxito de la prueba que vamos a presentar sino más bien lograr que la misma se pueda entender claramente ya que es una prueba que requiere mucho poder de abstracción e involucra términos complejos empecemos el nombre de la prueba que vamos a tratar a continuación se la denomina comúnmente como la prueba de la existencia de dios por la contingencia de los seres es comúnmente asociada al cerebre teólogo y filósofo católico de la edad media santo tomás de aquino de hecho en las cinco vías que éste desarrolla para probar la existencia divina la tercer vía intenta probar a dios por la contingencia de los seres sin embargo este intento de probar la existencia de un ser supremo a través de la contingencia del ser ya se halla en forma incipiente en la obra del médico teólogo y filósofo judío maimonides y también se halla en la obra del médico y filósofo árabe de origen persa avicena incluso encontramos una versión más nueva elaborada por el cerebre matemático filósofo y teólogo alemán leibniz tal vez la versión más conocida de esta prueba es la tomista ya que tomás de aquino fue uno de los pensadores más importantes de la edad media y su capacidad de sistematización y claridad expositiva es brillante lo importante es que explicaremos esencialmente cuáles son las argumentaciones que esboza esta prueba para demostrar la existencia de dios por lo cual una vez que termine el vídeo podrán entender cualquier versión filosófica de esta prueba no sólo la tomista también iremos explicando los pormenores de la misma en un formato de pregunta y respuesta como en un diálogo filosófico en donde nosotros vamos a preguntar y repreguntar y tomás de aquí no nos responderá de esta forma pretendemos hacer la compresión de los argumentos de forma más amena y didáctica al simular un diálogo donde imaginamos como el mismísimo tomás nos iría respondiendo y argumentando su posición el mismo comenzarnos con el diálogo y hagamos la primer pregunta hay un dios si lo hay porque dices tal cosa porque si no hubiese dios no existiría ninguna cosa cómo podrías demostrar lo que afirmas de la siguiente manera lo que necesariamente ha de recibir de dios es ser el poder existir no existiría si dios mismo no existiese es así que ninguna cosa puede ser excepto el mismo dios si no recibe de dios su existencia por lo tanto si no hubiese un dios no podría existir ninguna cosa y cómo puedes demostrar que ninguna cosa puede existir si no recibe de dios la existencia excepto dios mismo que si simplemente puede ser sin más podrías clarificar mejor esto no hay ningún inconveniente procurar arrojar luz respecto a tus inquietudes en primer lugar te diré que todo es contingente la tierra que nos cobija el sol que nos da energía y tú y yo que estamos teniendo este diálogo la experiencia nos muestra que las cosas pueden ser o no ser a esto llamamos el ser contingente las cosas pueden ser destruidas o producidas todo lo que se hace se hace a partir de algo el hombre se genera gracias a sus progenitores y a su vez sus progenitores dependen de los suyos y aun cuando el hombre muere y su cuerpo comienza el proceso de putrefacción su material orgánico se combina con otros elementos de la naturaleza un objeto inanimado como una silla depende para ser de él que la hizo en definitiva todas las cosas que existimos y pueden existir sabemos que pueden no existir por eso las denominamos contingentes tú y yo existimos pero no hay contradicción en pensar que podríamos no haber existido por el contrario es totalmente lógico no hay ninguna necesidad lógica absoluta en decir tú y yo no sólo que existimos sino que necesariamente teníamos que existir para nada tú y yo como te señale anteriormente al ser posibles y contingentes necesitamos de otros para existir al igual que todas las cosas existentes esto significa que si las cosas que existen pueden ser pero podrían no haber sido son contingentes por lo tanto lo que existe y puede no existir depende en última instancia de algo que existe necesariamente y a este algo lo llamamos dios por lo cual nada de lo que existe excepto dios existe por sí mismo esto es en virtud de la exigencia forzosa de su naturaleza luego si lo que existe no puede existir por sí mismo necesariamente ha de recibir de dios su existencia ahora estoy entendiendo un poco más tú me dices que yo tú y todas las cosas que existen pueden dejar de existir de hecho nosotros llegaremos al final de nuestra vida en algún momento y a su vez vendrán otros también me dices que no sólo que podemos dejar de ser sino que podríamos no haber sido y no hay ninguna contradicción en esto exactamente entonces para entender claramente tu argumentación porque dices que nada de lo que existe excepto dios existe por sí mismo porque ningún ser que necesita algo existe en virtud de exigencias de su naturaleza por eso que no es ilógico pensar que tú y yo como hombres podríamos no haber sido jamás no hay en nuestra esencia o naturaleza algo que exige que necesariamente teníamos que existir por el contrario nuestra esencia o naturaleza se caracteriza por la posibilidad de ser como de no ser somos seres indeterminados o sea nos encontramos abiertos a dos posibilidades contrarias entre sí el poder ser o no y no guardamos relación necesaria con ninguna de las dos posibilidades nuestra esencia o naturaleza esté igualmente abiertas a ambas posibilidades es así que todos los seres excepto dios necesitan de alguna cosa luego si todos los seres excepto dios necesitan de alguna cosa estos seres no pueden existir por sí mismos y porque los seres que necesitan de algo como nosotros mismos y todas las demás cosas no pueden existir bajo ningún concepto por sí mismos porque lo que existe por sí mismo ni depende ni puede depender de nada ni de nadie y el que forzosamente necesita de alguna cosa o persona como el caso nuestro y el de los demás seres de esas cosas o personas dependemos y porque el ser que existe por sí mismo no depende ni puede depender absolutamente de nada ni de nadie porque en el hecho de existir per se es decir en el hecho de existir por sí mismo va incluida la posesión actual de todas las perfecciones por virtualidad de su naturaleza y con absoluta independencia no puede por tanto recibir cosa alguna de afuera entonces en base a todo lo que me dices la existencia de los seres contingentes es prueba evidente de la existencia de dios absolutamente y que piensas de aquellos que niegan la evidencia de tamaña demostración pienso que sostienen la verdad de esta afirmación el ser que todo lo necesita de nada tiene necesidad pero sostener esa afirmación sería profundamente contradictorio evidentemente es así equivale a reconocer que siendo toda la existencia contingente posible e indeterminada de nada necesita para ser sino que por el contrario la misma existencia contingente posible e indeterminada existe por sí misma la verdad que este diálogo ha sido arduo pero fructífero para terminar podrías resumirme a modo de conclusión la estructura esencial de esta prueba claro que sí si en la actualidad existe algo entre los cuales estamos tú y yo es necesario que siempre haya existido algún ser porque si tú y yo a modo de ejercicio suponemos por un solo instante en el tiempo o en la eternidad que nada existe desde ese punto al menos ningún ser hubiera podido llegar jamás a la existencia si el ser contingente lleva en sí mismo la posibilidad de no existir en un tiempo no existió si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir hubo un tiempo en que nada existió pero si esto es verdad tampoco ahora existiría nada puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que existe si pues nada existía es imposible que algo empezara a existir en consecuencia nada existiría y esto es absolutamente falso luego no todos los seres son solo posibilidad contingencia indeterminación es menester la existencia de un ser necesario luego el hecho patente de nuestra actual existencia y de la de los demás seres del mundo demuestra con evidencia y necesidad la existencia de este ser necesario y eterno a quien deben su existencia los seres que actualmente componen el universo y al cual con toda justicia lo llamamos dios hemos llegado al final espero que lo hayan disfrutado y les haya sido de utilidad me interesan muchos sus comentarios y espero que se suscriban al canal muchas gracias